1 A ver, hermano En el nombre del Padre, sal, demonio maldito Aléjate de este cuerpo decadente Atrás, 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 atrás ¡Stop! ¡Stop! ¡Thriller! ¡Thriller! ¡Ay, se me cayó el café, señorita! ¡Perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mojaste toda! ¿Qué? Que me mojaste toda y ahora... ¡Estoy trabajando! ¡Por favor, no me digas esas cosas! ¡Te lo tengo que decir! ¡Mierda! ¡Lávamelo! ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! ¡Stop! ¡Lávamos la cúster, señor! ¡Ah! 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 En tus manos lo encomiendo. Que falte respeto, que falte respeto. Mi amor, así, unos masajitos en el cuello. Ah, claro. Ahórcame, ahórcame. Ah, claro, gordo. Ah, claro, gordo. ¡Estup! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te amo. No, deja. Ya, espérate. ¡Estup! ¡Estup! Deja que se la chape. ¡Sí, pues no! ¡Estup! ¡Estup! ¡Cámbio me de borracho! ¡Estup! 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 ¡Fuera! ¡Abusivo! ¡Ganamos! Yo pensé que no iba a entrar en el huequito la canica. ¡Pero si entró! ¡Ahora tengo un juego más peligroso! ¿Qué? Se llama Beyblade. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me voy a ir! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, huevón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos de nuevo! Me voy a subir al pisocho. Sí, sí. Vamos. Vamos a practicar cuando tumban el edificio. O causa, causa, o causa, o tú estás segura de lo que estás haciendo Amor, amor, agárrame que ahí voy Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tiene los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepa de cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala hacha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir voló lao Lletes oscuros pa' que no sepa que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Un fuerte aplauso para ellos Se venden chelas 3x10 en la puerta del teatro, por quita vez. Vamos a ver, la ruleta gira, la ruleta gira y coxis con ombligo. Mira que yo he bailado así, alguna vez he bailado así, pero no en público. Ok, 3, 2, ahí es el coxis, claro. 3, 2, qué rico, 1, CTM. Eso, cumbia, eh. Ya está. Ok, gran final, gran final. Gisela, no eres nadie. Vamos con Pablo y Natalia. Este Pablo tiene una suerte, puta madre. Ok. Media suerte. Media suerte. En 3, 2, 1, vamos. Mira eso. Mira qué rico. Eso, qué rico. Ay, ay, la palma, 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 la palma. Oye, qué rico, sí. Vamos. Listo. Qué rico, un fuerte aplauso para ellos dos. Compra pompones. Pesis. Compra pompones. Yo compro flores. No, compra pompones. Yo compro. No, no. Compra. Compra. Pompones. Compra pompones. 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 Bombones. Sí, pompones, dijo. No. Pom. Pom. Pones. Bones. Pompones. Sí, compra pompones, ya está, ya dijo. Pompones. Pompones. Compra bombones. Bombones. Pompones. No, no, no. Pong. Pompones. Pum, pum, pam, pegar. Pompones. H Bahía. No, alegría. Compra. Pompones. 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 Sí, sí, sí. Anismal. Imbécil. Ah, no. Imbécil. No. ¿Por qué? No. La leche. Infiel. No. La. Y. La. 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 Ira. La. Tía. 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 Tía, tía. A ver. Tía. Lira, lira. La. Gira. Ponle 30 segundos más. 30 segundos más ponle. La leche fresca. Minuto, un minuto más. Un minuto más. Ponle un minuto más. Leche. La. La leche fresca, fresca. Ah. La leche fresca. Ah, va a ternidad. La leche fresca. La boca, ah, por favor. La leche fresca. La. Es que, espera. Despacio, por favor. Ya. 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 Ya, a ver. La leche fresca. Es que no estoy viendo, te lo juro. Espera un toque. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te lo juro. Ahora sí. La leche fresca. Masturbación. No. La leche fresca. La boca, la leche fresca. La leche fresca. Saltar, cantar. La leche fresca. Espera, ¿qué dice? La leche fresca. No escucho nada. La leche mata. La leche mata, sí. La leche mata. Un minuto más. Ahorra con pichincha. Pichincha, escuché. Ahorra, ahorra, ahorra. Ahorra. Con pichincha. Con pichincha. Buena, mi querido. Vamos, vamos, tu pedo. Te pagó el canje, no jodas. Mujer. Mujer. Puque. Toda, toda. Puca. Mujer tan chula. Lucha, lucha. Mujer tan chula. Mujer lula. Mujer. Mujer. Tan chula. Pichula, pichula. Chula, 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 chula. Mujer tan chula. Mujer tan chula. Mujer tan chula. Me gusta la pichula. Sí, me gusta la pichula. Sí, me gusta la pichula. Sí, me gusta la pichula. Última, última. Para mamá. 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 Tiempo, tiempo. Acabe con esto, por favor. Tiempo. Basta, por favor. Ay, chamar. Es un show, Vague, señor. Es el mejor. Avenidas de Lima Norte. 3, 2, 1, CTM. 1. 4. 5. 6. 6 y 3 cuartos. ¿A que no? Mateo, por favor. Mateo, si no conoces 6 avenidas, Mateo. Y 3 cuartos. Te va a afunar, hermano. Eso le pasa por dudar de mí. Dios, yo solo te quiero decir una cosa. No vale, porque sí hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No vale. Porque sí hay. En Lima Norte sí hay. Pero no. Ok. Ya. Vamos. Y Miguel Daso no es del Cono Norte, por favor. 3, 2, 1. Camino Real tampoco. 3, 2, 1, ya. Avenida del Norte. De San Borja. Avenida Venezuela. No. No. Avenida Los Héroes del Tahuantinsuyo. No. Esa sí existe. Sí, sí, sí. Avenida Los Cuatro Suyos. Los Cuatro Suyos no hay. Avenida Comas. No. Avenida Pedro Castillo. No. Avenida Tirza. Oye. No hay, no hay, no hay. No hay, pero... Próximamente. Próximamente va a haber. Próximamente. Pero había la del Tahuantinsuyo, no, la gente le dice que sí. Héroe del Tahuantinsuyo, ¿no? Dijo. Otra que soy bueno, weón. Cuéntale a Rastafai, 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 Rastafai. Me quedé sin papel en el baño. Ok, ok. Me quedé sin papel en el baño. Una más, una más. Me quedé sin papel en el baño. Mateo, Mateo, Mateo. Me quedé sin papel en el baño. Sí. Voy a usar mi media. 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 Me quedé sin papel. Me quedé sin papel en el baño. Voy a usar mi media, pero la de panty. 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 Uno, dos, tres, y... No hay papel en el baño. Voy a usar mi media de panty. Se fue el agua. ¿Cómo me voy a lavar? Se fue el agua. ¿Cómo me voy a lavar? Se fue el agua. ¿Cómo me voy a lavar? Se fue el agua. ¿Cómo me voy a lavar? Me quedé sin papel en el baño. Voy a usar mi media de panty. Voy a usar mi media de panty. Se fue el agua. ¿Cómo me voy a lavar? A lavar, a lavar. Puto se lavar. Puto se lavar. Me quedé sin papel en el baño. Me quedé sin papel en el baño. Me quedé sin papel en el baño. Ya, 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 ya. Puto se lavar. Ya, ya, ya. El cepillo se ve simpático. El cepillo se ve simpático. El cepillo se ve simpático. Me quedé sin papel en el baño. Yo voy a usar mi media de panty. Ahora, ¿cómo voy a limpiarme? Si no hay agua. Si no hay agua. Puto se lavar. 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 El cepillo se ve simpático. Me quedé sin papel en el baño. Me limpiaré con mi media apatí ¿Cómo me voy a lavar si no hay agua? Putos de la paz 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 El cepillo se ve simpático El cepillo se ve simpático Ahora me daré un limpiamiento anal Un limpiamiento anal Y un blanqueo rectal 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 Sin me quedé Sin papel en el baño Sin papel en el baño Me voy a limpiar con mi media apatí Con mi media apatí Y ahora como chú me limpio Porque no hay agua ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puto se da paz! 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 El cepillo se ve simpático voy a hacer una buena, buena limpieza y de paso también un blanqueamiento rectal ahora sí estoy para el Tinder 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 ¡Puto se da paz! 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 Que el puto se da mal Que el puto se da mal Esto es Mateo orinando en la vía pública La gente me ayuda contando 3, 2, 1 Más Más Gonzalo Iglesias Más Punto Hace miles de años La evolución humana Empezó a través de los tiempos ¿Te parece bonito estar orinando en mi anticuchería? Menos Caballero, disculpe ¿Por qué se está sacando la cosa? Se está orinando en mi anticuchería Menos Please Please, 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 se lo pido No orines ahí, de verdad Acá hay un formato donde dice que la gente que orina Otra cosa Acá dice que si el que orina la tiene muy grande Pueden tener algún tipo de relación Otra cosa Acá dice, acá dice clarísimo Que el que... Palma, 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 pibis Pantalla Oye, escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Porque ya estamos aquí 10 segundos para armar 3, 2, 1, ZTM Hermano, ¿qué cantaba Escándalo? ¿Qué cantaba Escándalo? Con la escala de mi vida Yo te quiero Y te adoro Ok, tienen 5, 4, 3, 2, 1, ZTM Hermano, el mío da vueltas El mío da vueltas, hermano Votación Votación Rojo, es rojo Se acabó Rojo, rojo, rojo 200 doles para cada uno Hermano Última pantalla, vamos Pantalla, Bibi Ok Si le quieres dar el punto, dáselo, P Ok Ok Vamos Tienen 5, 4, 3, 2, 1 A ver, hermano Ok Hermano Me dicen Me dicen que tenemos problemas con la grabación Que tenemos que esperar un rato a que retomen Votación en 3, 2, 1 Verde o rojo Es verde Es verde Es verde, efectivamente Está lentas a sus posiciones Y un fuerte aplauso Fuerte, fuerte Porque lo dieron todo Un ratito Tenemos un reclamo Un momento Por favor Estoy drogado, hermano Una fan enamorada Una fan enamorada Una fan enamorada Ok, señores Me van contando 3, 2, 1 Thanks a lot Sonia ¿Tienes mis brochas? Sí, acá tengo todo Gracias Tengo las brochas Tengo la falda que voy a usar hoy día en el concierto Gracias Los zapatitos también Tengo que la Esta regia Hoy es el concierto de apertura Sí Tengo que hacer la mejor presentación 10 años fuera No es fácil, ¿eh? No Imagínense El público está rabioso afuera Va a ser la mejor Peinece esos rulos Katia Cuéntanos cómo está el público en la cola Ingresando al estadio para el concierto El público está rabioso El público está rabioso Además venden cancha tamales y gaseosas ¿Estamos comisionando? Sí, sí, sí No se preocupe señorita Hoy día va a romperla Porque usted es la mejor La más guapa La más linda La más todo ¿Cómo? No, no, no Digo que el concierto va a estar hermoso Muchas gracias Sonia ¿Está preparada? ¿Está nerviosa? Estoy muy linda Me duele un poco el cuello Explícale tu dolor en el cuello Pero cantando Natalia Ay, perdón, perdón Perdón, perdón Me fui Perdón, perdón Sonia Perdón No, 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 disculpe Yo la atiendo ¿Qué más se necesita? Un momento, por favor Sonia Sonia ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? No estoy entendiendo ¿Qué estoy sintiendo? ¿Será que Sonia me mira diferente? Estamos juntas hace tiempo Y bien se siente Este romance puede ser muy diferente Podría darle tal vez un poco de diente Voy a probar que es besarla Señora, mírese Está hermosa Gracias Sonia Ahora sí puede salir al estadio Cinco minutos para la presentación de Winnie Houston No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Esto es un momento trágico! ¡Un momento trágico! ¡Cierren la historia las dos, pero cantando! Sonia, no. No me dejes, por favor. Estoy contigo aquí hoy. ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Despierta, por favor! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! ¡No, mi amor! ¿Qué hora es, especial? Son las seis de la mañana. Seis de la mañana, qué raro. Sí, qué raro. Yo tampoco me acostumbro, no me acostumbro. A esta hora solo podría venir un cantante de ópera drogadicto. ¡Sí! Uno de los tres jalones. Pues, que pase entonces. Pase. Es muy fino. ¡Guau! La dona móvil, golpea un malvento, mutarachento, pet y pensiero. ¡Guau! Su barrón no es irat. Sí, dígame, dígame. Le he traído un gramo. ¿Qué? Un gramo de azúcar para su café. ¡Ah! De azúcar. Así es. Déjeselo, sí lo quiero. Ok. Páguenle, páguenle 300 soles al drogadicto. Páguenle para su cocaína. ¡Gracias! ¡Me voy a Torres Paz! Escúchame especial. Sí, sumaron. ¡Sal de acá, sal de acá! ¿Qué hora es? Lo amo. Ah, sí. Son las 11 de la noche. Las 11 de la noche. A esta hora solo podría venir la monja borracha. Ah, sí, la monja borracha. Está aquí como todas las 11 de las noches. Pues, ¿qué pasa entonces? ¡Qué pasa! Amén. ¿Dónde están los feligreses? ¿Dónde están la gente para extirparle sus culpas? ¡Oh, marrón! ¡Marrón! ¡Marrón! Te quiero, marrón. Quiero decir, puta huevón, puta huevón. Te quiero, te quiero, huevón. La verdad. Puta madre. ¿Qué quiere decirme? Deja que me sienta en tu silla un ratito, marrón. La verdad. Puedes decirme tus pecados, marrón. Yo te voy a liberar. Yo te voy a liberar. Qué bonita zapatilla, huevón. ¡Suélteme! ¡Qué cómodo este, puf! No, no, no siente. No siente un bulto. Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde. Acá veo un maní. Acá veo un maní. No siente ningún bulto. Pero vos me has traído acá y no me vas a dar ni un poco de bebida. La sangre de Crisco, no me vas a dar. ¿Cuál sagrado, Crisco? ¿A qué piensas? Aguanta, mis pichones. Eres un gemelo. Veo doble. ¿Cuál doble? Veo doble. ¿A qué ha venido? Un ratito, un ratito. ¡Guau! ¿Qué clítoris tan grande tiene? Que puede orinar parada su marrón, Institut. Es un gran clítoris. Entonces, he venido a darte la hostia. ¡Páguenle, páguenle! ¡Una donación de 300 soles! ¡Un borrejo, un borrejo, algo volar! ¡Váyase! ¡Y no quiero recibir a nadie más! ¡Película! ¡Es una película! ¡Videlgeuse! No es Videlgeuse. ¡Este... ¡Hombre de negro! ¡Hombre de negro! ¡No! ¡No! ¡Gazmaster! ¡Los cazafantasmas! ¡No! ¡Thriller! ¡No! ¡Váyanse! ¡Esos son niños saurios! ¡Ay! ¡Níos de... ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No entró! ¡Por favor, traiganme a Miguel! ¡No se lo han... ¡No se lo han... ¡No se lo han... ¡Aquí está, aquí está! ¡No va a... ¡Es difícil! ¡Siguiente canción! ¡Cuando quieran! ¡Música! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para manejar esto es una bomba! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Así! 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 ¡Todo el mundo con la mano en la cabeza! ¡Con una mano en la cabeza! ¡Y un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Y una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Y un movimiento sexy! ¡Y un movimiento sexy! ¡Y la bola empieza a menear! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Y sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! Y aquí te viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y los gobernadores lo bailan así Así, 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 así Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Tiempo Por fuerte La palma Para abajo Sí, suelta la banda Palma Para mi cu Mi cuerpo bien hermoso Te doy birra Te doy birra Mi ramo de flores Para mi cu Para mi cumpleaños Ese chico de ahí Me ha rechazado Me ha rechazado Mi corazón Ese chico de ahí Me ha rechazado Me ha rechazado Me ha rechazado Mi corazón Ay Vive la vida Y te doy Que la vida te guía Muy bien, Anthony Chávez Cátia, si la sabes, cántala Ese chico de ahí Ese chico de ahí Me ha rechazado Me ha rechazado Me ha rechazado Mi corazón Ese chico de ahí Me ha rechazado Me ha rechazado Le metió su rosaura, hermano Hermano, le metió todo el rosaura Así como te dije Quédate Ahora yo te pido Lárgate Así como te dije Te amaré Ahora estoy seguro Que te olvidaré Jugaste con mi amor Y llorarás Así cada mentira Me la pagarás Pero me ha rechazado Tu sinceridad Porque hayas encontrado Tienes otra mitad Lárgate Abre tu vida Lo que quieras Fuera el robot Esta puerta Con mi cuerpo Fuera, fuera, fuera Lárgate Mira eso Mira eso Mira eso Muy bien, Maté Puedes poner la briga y ten 200 ¡Muy bien, Maté! ¡Muy bien, Maté! ¡Eh! 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 ¡Naranjé! 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 ¡Naranjé!